La población de China, el país más poblado del mundo, experimentará un crecimiento negativo antes de 2025. La publicación de este dato supone la primera vez que las autoridades reconocen abiertamente que la población de 1.412 millones de personas decrecerá en breve. El gigante asiático no registra un descenso poblacional desde inicios de la década de los 60, cuando la hambruna causó la muerte de unas 30 millones de personas. El informe sostiene que es hora de revisar y abolir importantes medidas restrictivas, hacer más inclusiva la política de fertilidad, mejorar los servicios de cuidado infantil y mejorar la capacidad de las familias para desarrollarse. En China, la ley no permite, salvo excepciones, que las mujeres solteras congelen sus óvulos, pero sí que los hombres preserven su esperma, una discriminación que ha provocado debates. La tasa de natalidad ha caído hasta un 1,3% en los últimos años y el envejecimiento poblacional se ha acentuado a la par que el crecimiento. Se espera que para 2035 las personas de más de 60 años constituyan más del 30% de la población frente al 18% actual. Tras décadas imponiendo la política de un solo hijo y posteriormente ampliarla a dos, China permite desde el año pasado a sus ciudadanos tener un tercer hijo. Expertos internacionales han pronosticado que la vecina India, con una población de 1.380 millones de habitantes, superará a China en un futuro cercano para convertirse en el país más poblado de la tierra.